El presidente Evo Morales indicó que envió a la Asamblea Legislativa Plurinacional dos proyectos de ley para que sean aprobados. El primero está referido a la creación de un aguinaldo a la renta dignidad y a la reducción de edad para la jubilación de los trabajadores que desempeñan labores en áreas insalubres. Las declaraciones hechas por Morales fueron realizadas en la sesión de honor de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que se realizó en la Casa de la Libertad que se encuentra en Sucre, Chukisaca, donde emitió su mensaje al país en conmemoración por los 189 años de independencia de Bolivia. Gracias por ver el video.